La descomposición social se solucionará con atención a los jóvenes y bienestar, afirma el presidente AMLO en Sonora. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los avances de los programas integrales de bienestar en Sonora y en el municipio de Aguaprieta. Señaló que la descomposición social no se solucionará con el uso de la fuerza, sino a partir de la atención a los jóvenes y el rescate del campo. Cerca de 179 mil adultos mayores reciben pensión bimestral de 2 mil 620 pesos y en ese municipio acceden al recurso 2 mil 403 personas. La misma cantidad se otorga a 15 mil menores sonorenses con discapacidad y a 300 niñas y niños de Aguaprieta. Alrededor de 4 mil madres de familia reciben apoyo para el cuidado de sus hijos. El jefe del Ejecutivo destacó que con el objetivo de garantizar el derecho a la educación se distribuyeron 11 millones de becas estudiantes de todos los niveles escolares. Al mismo tiempo celebró que en el municipio se construye una de las 100 universidades Benito Juárez. Reafirmó el compromiso de mantener los programas Zona Libre de la Frontera Norte y de Mejoramiento Urbano en Sonora. Anunció que Aguaprieta formará parte de esta iniciativa que ya se aplica en Nogales y San Luis Río Colorado, con una inversión de 500 mil millones de pesos en cada una de esas regiones. Previo a la asamblea en Aguaprieta, el presidente hizo una escala en las montañas con hielo de la frontera de Sonora y Chihuahua para enviar un saludo a los usuarios de las redes sociales. Este domingo se reunirá con familiares de las víctimas de la masacre en Bavispe, a quienes aseguró que no habrá impunidad. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el siguiente video.